De qué manera pensabas que era una realidad, el sueño que ayer vivimos con los dos? ¿De qué manera pensabas quedarte con mis antojos si ante mis ojos te acobardaste? ¿Qué vergüenza que sepa la gente lo que tú me hiciste? ¿Qué penoso tener que contarles toda la verdad? El de amarte sobre tantas cosas así lo dijiste, pero en cada palabra tenías solo un mal senado. Bueno, todo el mundo sabía lo que yo te quería y lo que tú me amabas. Pero no me dijeron que ese amor que me dabas no era la eternidad. ¡Ay, qué vergüenza que sepa la gente lo que tú me hiciste! ¿Qué engañas cuando nos hablaba la felicidad? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!